¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo número 5 del manga de Boruto to Blue Vortex. Así es, en esta ocasión nos encontramos ante un episodio espectacular, ya que finalmente sabemos qué es lo que pasó con Sasuke, y cómo es que terminó en el árbol del capítulo anterior, y debo decirles que se fue de la forma más macha posible. De cualquier forma, también tenemos uno de los momentos más esperados en este episodio, que es el reencuentro de Boruto y Sarada, que la verdad estuvo sencillamente increíble, además de también muchísimas cosas interesantes con respecto a la omnipotencia y también a los Shinju. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 5 de Boruto to Blue Vortex está titulado Objetivo. Y ahora sí comenzamos con el episodio que en primera instancia nos muestra una portada con Sasuke, diciéndonos, incluso dudando de sí mismo y en lo que cree, qué es lo que pasó después de ese gran cambio entre Boruto y Sasuke. Ya que sí, como recordaremos, a pesar de que los recuerdos le decían a Sasuke que Boruto era un traidor, gracias a la petición de Sarada, a final de cuentas, él aceptó ayudar a Boruto. De esta manera, al parecer, vamos a observar un poco de lo que ocurrió después del escape entre Boruto y Sasuke. Observando el inicio de todo esto con un Boruto que al parecer se encuentra entrenando en el uso de la espada. De esta manera también se nos muestra un nuevo diseño de Boruto, el cual obviamente por el paso del tiempo ya tiene el cabello un poco más largo. Y la verdad es que este diseño me pareció excepcional, ya que es un dando similar a Sasuke. Supongo que también es referencia a que Boruto en este momento se encontraba practicando las técnicas Ushija. De cualquier forma, observamos que Sasuke le dice a Boruto que ya han terminado y que tienen que descansar por un momento. A lo que ahora comenzamos a ver una escena bastante genial de Boruto y Sasuke en una fogata. Donde observamos como Boruto en primera instancia llama a Sasuke por su nombre, pero después intenta corregir diciéndole maestro. Para preguntarle cómo se encuentra su estilo Ushija, diciendo que piensa que ya prácticamente lo ha dominado. A lo que Sasuke bastante serio le responde que es verdad. En este año que ha pasado, él ha sido capaz de enseñarle prácticamente todas sus técnicas y estilos. A lo que Boruto se queda completamente sorprendido diciendo, no espera un poco, yo solo estaba bromeando. Entréname más por favor, todavía tengo mucho que aprender. A lo que Sasuke lo mira bastante seriamente y le dice, tú piensas que esta mirada está bromeando. A lo que Boruto bastante sorprendido le dice que claro que no. De hecho en el pasado no recuerda ninguna vez que Sasuke haya hecho una broma. De esta manera Sasuke dice, tú tienes talento y aprendes muy rápido. En general eres un genio, tú tenías eso en mente, ¿cierto? Yo ya no tengo nada que enseñarte. A lo que Boruto muy sorprendido simplemente dice, maestro. Pero Sasuke continúa diciendo, no me malentiendas, yo no digo que no tengas que seguir entrenando. Ya que tú todavía tienes que seguir fortaleciendo la mente y tus técnicas. Todo esto depende de ti y cuánto llegues a dominar todo lo que te he enseñado. Diciéndole, tú eres como Naruto. El chico que me corrigió cuando yo me encontraba en el camino incorrecto. Tú tienes los mismos ojos que él. Acerca de quién eres, creo que finalmente me doy cuenta. Y también entiendo la razón por la que Sarada me pidió que te salvara. Algo está pasando. Algo que solamente pueden resolver Sarada y tú. Eso es lo que mis sentimientos me están diciendo. Y esa también es la razón por la que te entrené. De esta manera damos un pequeño salto en el tiempo para observar ahora sí el enfrentamiento de Sasuke y Boruto contra Kode. Que como se nos mencionó al parecer ocurrió un año después del escape de Boruto. Observando que efectivamente al parecer fue Sasuke Uchiha el que le realizó la cicatriz en el ojo a Kode. Tal como ya se venía teorizando. A lo que observamos como Kode muy furioso dice. Maldito Uchiha, ¿cómo te atreves a quitarme el ojo? De esta manera observamos como Sasuke quien se encuentra acorralado en ese momento. Le dice a Boruto. ¿Qué estás haciendo Boruto? Huye rápido. A lo que Boruto por obvias razones no quiere aceptar lo que dice Sasuke. Diciendo que no puede abandonar a su maestro. Pero Sasuke sabiendo que están en una situación bastante compleja le dice. Escucha, en este momento nosotros no podemos ganar en contra de Kode. Al menos por ahora. Es por eso que tienes que correr. No importa qué, sobrevive. Domina cada aspecto que yo te he enseñado. Si tú logras hacerlo, no habrá nadie que pueda derrotarte. Te encargo a Sarada Boruto. De esta manera observando una escena completamente épica. Mientras Kode dice muere. Y Boruto observa como Sasuke sale con toda potencia con su Shidori. A atacar a Kode y todos los Freezers. Así es sin duda alguna una caída realmente épica para Sasuke Uchiha. La verdad es que justo estaba diciendo que como es que uno de estos Freezers atrapó a Sasuke. Pero la verdad es que este momento me parece excepcional. Como se menciona para este punto Boruto no tenía el nivel suficiente para enfrentar a Kode. Y obviamente Sasuke tampoco lo tenía. Por lo que básicamente tuvo que realizar un sacrificio para darle una oportunidad de escapar a Boruto. Sin duda alguna este momento me encantó. Me pareció sencillamente espectacular. Y ahora comprendemos cada vez más al Boruto actual. La verdad es que esta historia se está manejando de una manera tremenda. Ya que ahora sí observando el momento en el que terminó la pelea. Vemos el terrible resultado. Debido a que sí varios Freezers han caído alrededor de Sasuke. Pero al final de cuentas uno de ellos logró su objetivo. Que fue atrapar a Sasuke en un árbol. De esta manera observamos que a pesar de que Sasuke quedó atrapado. Su espada estaba libre. Por lo que a final de cuentas Boruto decidió tomarla. Y esta es la manera en como la obtuvo. Para posteriormente decir. Déjamelo a mí Sasuke. No quiero decir maestro. La verdad es que me encanta esta situación. El hecho de que Boruto le diga a Sasuke maestro. Es simplemente perfecto. Y bueno después de mostrarnos todo esto. Ahora sí regresamos con Boruto en la actualidad. El cual se ve sencillamente impresionante. Y parece que está a las puertas de la aldea de la hoja. Muy pensativo acerca de su regreso. Ya que obviamente han pasado tres años. Desde que salió huyendo de aquí. Además de que no sabe cuál será la reacción de toda la aldea. Al tenerlo de vuelta una vez más. Pero como se nos planteó en el capítulo anterior. Boruto a final de cuentas. Tendrá que trabajar con la aldea de la hoja. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Por otro lado dirigiéndonos a la aldea. Observamos que poco a poco se empiezan a dar cuenta de los resultados. Después de la invasión de Kode. A lo que Konohamaru aparece rápidamente corriendo hacia un árbol. Para finalmente revelarnos la cruda verdad. Y es que tal y como se había predicho también anteriormente. Después de ver aparecer a aquella Shinju. Moegi fue atrapada por uno de estos freezers. Por lo que actualmente se ha convertido en árbol. Y este es el origen de la Shinju que conocimos en el capítulo anterior. Tal y como se habría predicho. De esta manera vemos como Shikadaya explica. Que al parecer Moegi quedó atrapada por uno de los freezers. Al intentar salvar a una madre y su hijo. Por lo que si básicamente Moegi se sacrificó. Ya que está claro que los freezers no eran tan poderosos. Por lo que el hecho de atrapar a los ninjas. Fue más que nada por sorpresa. O como en este caso al tratar de salvar a alguien débil. De esta forma vemos la reacción del Inoshikashou. Los cuales obviamente dicen. Que nunca van a perdonar a Kode y a Yubi. Y este es un aspecto muy importante para Boruto. Ya que como sabemos a pesar de que Boruto. Es considerado un villano actualmente. El hecho de que Kode haya hecho esto a todos sus seres queridos. Va a ser más fácil aceptar a Boruto. Con el clásico el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que bueno será muy interesante ver los encuentros de Boruto. Con los personajes que si lo odian de verdad. De cualquier forma vemos que Konohamaru. Dice que Moegi aún no ha muerto. Por lo que van a encontrar la manera de salvarla. Ya que ella se encuentra en las manos de todos sus amigos. Y Shikadaya bastante serio simplemente lo confirma. La verdad es que me encanta el hecho de que Moegi. Haya sido transformada en Shinju. Ya que esto le va a dar mucho protagonismo. A Nino Shikashou y también a Konohamaru. Y sin duda alguna una de las tramas más interesantes de Naruto. Fue el Nino Shikashou en su momento. Los cuales podían cargar prácticamente con un arco. Y vamos a ver como se desarrolla este conflicto por Moegi. Ya que precisamente ahora si nos dirigimos con la Shinju Moegi. La cual menciona a los niños Nino Shikashou. Y Sarutobi Konohamaru. Su desesperación y furia es lo que siento. De esta manera observamos como el Shinju principal comienza a decir. Esa es la prueba de que tu sensibilidad está creciendo. Ya que nosotros somos biológicamente uno. Pero lo que estás sintiendo ahora mismo. Es únicamente tuyo y se encuentra dentro de ti. Lo que significa que somos una existencia única conocida como Shinju. Pero a la vez también tenemos estados únicos. Que nos proporcionan nuestra propia conciencia. De esta forma el líder continúa diciendo. Boruto y Kawaki. El propósito de comerlos como Tsuzukis. Y evolucionar no ha cambiado. No me arrepentiré de esto chicos. Pero yo declararé una cosa. Yo no sé por qué siento algo como esto. Es probable que sea solamente mi instinto. O porque pienso que es importante. Pero Naruto Uzumaki. Yo pienso comérmelo. Así es finalmente vemos señales de tener a Naruto. Por lo que sin duda alguna. Este nuevo personaje va a hacer lo posible. Por recuperar a Naruto. De la dimensión en la que Kawaki lo tiene sellado. Y bueno vamos a ver cómo se desarrolla esa historia. Si Naruto realmente vuelve a participar. O simplemente será carne de cañón. Para ser comido por este tipo. De esta manera mientras esta conversación ocurre. Observamos que Eida se encuentra al tanto de todo lo que ocurre. En la conversación de los Shinju. Mientras se sorprende por la declaración. De que quieren ahora comerse a Naruto. De esta manera observamos. Como los otros Shinju le preguntan al líder. Que por qué Naruto Uzumaki. Ya que él no es uno Tsuzuki. Y este responde. Eso es correcto. Pero nosotros somos un Shinju. Y estamos evolucionando de manera diferente. Eso quiere decir que los instintos están cambiando también. Sigan sus instintos. Escuchen la voz en su interior. Entonces ustedes tendrán que ser capaces de ver a su objetivo. Cada uno tendrá el suyo. De esta manera observamos. Como Daemon se percata de que Eida se encuentra muy sorprendida. Por lo que está ocurriendo. A lo que ahora pasamos con Moegi Shinju. La cual dice. Seguir tus instintos. La persona a quien yo imaginé fue a él. Sarutobi Konohamaru. Probablemente yo quiero comerlo. A lo que le responden. Esa es una buena elección Matsuri. Yo siento tu identidad. De esta manera finalmente Sasuke Shinju. Le dice al líder Yura. Yo solo tengo una pregunta en mi mente. Acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? De esta manera Yura responde. Es razonable. Pero es algo que no necesita importarnos. Ya que esto es parte del dolor del crecimiento. Es lo que ocurre cuando tu personalidad crece. Y por ahora es un desperdicio pensar en esto. De cualquier forma observamos como Yura mira bastante extraño a Sasuke Shinju. Ya que sin duda alguna este Shinju podría ser especial. Debido a que tuvimos a nuestro Sasuke renegado y traicionero. Así que no descartemos que este Shinju. Al igual que Sasuke. Quiera ser un renegado de los propios Shinju. Y seguir sus propios objetivos. De cualquier manera Yura continúa diciendo. ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que te está diciendo tu instinto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hidari esta es tu identidad? De esta manera una vez más regresamos con Eida. La cual se percata de que al parecer aquellas personas que fueron atrapadas por los freezers. Y se convirtieron en árboles. Actualmente se han convertido en estas cosas llamadas Shinju. Pero en este momento vemos algo bastante interesante. Ya que el Shinju book se percata de la presencia de alguien. Y de repente comienza a caminar hacia Eida. Lo cual la deja completamente sorprendida. A lo que se para frente a ella diciéndole. Te estoy mirando Eida. Lo tengo. Mi objetivo eres tú. Y bueno la verdad es que esta escena me pareció sencillamente espectacular. Ya que sabemos que Eida tiene un poder realmente inigualable. Pero su única debilidad es que aquellos que no son controlados por ella. Si pueden hacerle daño. Y vemos que finalmente Bug se ha marcado un objetivo. Aunque obviamente para llegar a Eida. También tendrá que atravesar a Daemon. Y vamos a ver si tiene el suficiente nivel para superarlo. Pero como dije. Esta idea de los objetivos me parece realmente interesante. Ya que le va a dar protagonismo a otros personajes. Y va a expandir bastante bien los futuros combates. De cualquier forma. Ante la declaración de este Shinju. Observamos que Eida reacciona muy asustada. A lo que Daemon se preocupa preguntándole si está bien. Pero obviamente por ahora nada ha pasado. Ya que Eida se sigue encontrando en la aldea de la hoja. Aunque ahora ya con una amenaza directa de muerte. Y algo que ella por su propia cuenta parece que no podría controlar. De esta manera una vez más regresamos con los Shinju. A lo que observamos como Yura dice. Senrigan. Ya veo. A lo que ahora si el Shinju Sasuke dice. Ushihasarada. Mi objetivo es Ushihasarada. Y bueno con esta determinación. Básicamente quedan marcados los objetivos y personajes. Que van a tener bastante relevancia en el futuro de la historia. Es decir Naruto. Konohamaru. Eida. Y por último Sarada. Pero bueno vamos a ver como se desarrolla todo esto. A lo que finalmente observamos que Yura dice. Buena elección. Terminando por reflejar los objetivos que tendrán los Shinju de ahora en adelante. De esta manera una vez más pasamos a la aldea de la hoja. Pero ahora particularmente con Sumire y Amado. Los cuales están teniendo una conversación bastante importante. En primera instancia Sumire está mirando a Amado. Por lo que este le pregunta que es lo que quiere. Mientras que Sumire dice. Boruto regresará. Han pasado tres años desde que dejó la aldea. A lo que Amado responde. Parece que así será. Y también escuché que él protegió la aldea de la emboscada de Kode. A lo que Sumire le confirma. Diciendo que a pesar de esto. Él todavía sigue siendo un rechazado por la aldea de la hoja. A lo que Amado responde. Él fue por el líder de este lugar. El resultado era obvio. De esta manera Sumire comienza a tener un recuerdo de las palabras de Amado. Que decía que los datos de Akebi y su hija. Se encuentran en el karma de Kawaki. Por lo que simplemente con crear un nuevo clon de su hija. Y que Kawaki utilizara su karma. Este podría traerla de vuelta. Aunque como sabemos actualmente. Amado piensa que Boruto es Kawaki. Y que él tiene la información de su hija en su karma. Es por eso que hasta este momento. Amado no había podido actuar. Ya que Boruto se convirtió en un renegado. De cualquier forma observamos que Sumire un poco nerviosa. Le dice que él se está tomando las cosas muy tranquilas. Y que si acaso no tiene ningún problema. En que Boruto sea asesinado. Ya que si Boruto es asesinado. Obviamente la oportunidad de recuperar a su hija se perderá. Ya que al parecer todo este tiempo. Amado había estado esperando el regreso de Boruto. De cualquier forma Amado dice. Yo lo dejé escapar de cara. Y se equipó con Kashinkoji para derrotar a Ishiki. Después de la muerte de Ishiki. Yo puse los datos de mi hija. En el karma regenerado de Boruto. Hasta que este desapareció. Para traer de vuelta el alma de mi hija. No hay otra manera de regresarla. Más que utilizando el karma. Esa es la razón por la cual yo necesito a Boruto. Eso es lo que quieres que diga. Hablando acerca de Kawaki quien tiene un karma. Su cuerpo ha sido modificado como una herramienta ninja. Pero cuando y quien modificó su cuerpo de esa manera. En este punto nadie lo sabe. Pero el hecho es que es bastante obvio. Su cuerpo fue modificado por mis manos. De esta manera rápidamente se sorprende. Preguntándole a Amado como es que puede saber esto. A lo que Amado responde. Yo solo puedo saberlo por mi mismo. Hay firmas que yo puse en cada uno de los lugares. Es mi instinto como científico. Es algo parecido a lo que deja un artista. Cuando realiza una obra y puede reconocerla. Se puede decir lo mismo en el caso de ese karma. Yo puedo distinguir con una mirada que fue hecho por mi. De alguna manera Kawaki tiene en sus manos. El karma especial que tiene a Kevi adentro. Hay bastantes controversias en mi memoria. Pero con las pruebas que tengo frente a mi. La respuesta es obvia. Probablemente parte de mi memoria ha sido sobrescrita. Y bueno la verdad es que en este momento. Una vez más nos damos cuenta de que Amado es todo un crack. A pesar de que parece ser que la omnipotencia de Aida lo ha afectado. A final de cuentas la inteligencia y las pruebas científicas. Lo hacen darse cuenta de lo que realmente está pasando. Y que Boruto y Kawaki cambiaron de lugares. De esta manera Amado continúa diciendo. Esta es la conclusión a la que yo puedo llegar. Primero que todo las memorias que tengo. Son bastante vagas al respecto. Pero mi yo científico no tiene ninguna duda acerca de las pruebas actuales. Yo no sé quién hizo esto. Pero la respuesta es clara. El karma donde se encuentra mi hija no es el karma de Boruto. Sino el de Kawaki. De esta manera observamos algo bastante importante. Y es que la conversación de Amado y Sumire estaba siendo grabada. Y observada por Sai. A lo que este al mismo tiempo le transmite la conversación a Shikamaru. Preguntándole qué es lo que piensa acerca de todo esto. Y bueno como sabemos a final de cuentas. La omnipotencia funciona de una manera. Que a pesar de que tenga las pruebas en tu cara. A final de cuentas tú sigues creyendo ciegamente en lo que recuerdas. Y solo alguien con una inteligencia tan alta como Amado. Tal vez tiene la capacidad de liberarse. Sin ser inmune a esta omnipotencia. Por lo que si alguien puede ser capaz de comprender la situación. Podría ser Shikamaru. Y la verdad es que no me sorprendería. Que a final de cuentas Shikamaru logre recapacitar acerca de esto. Pero bueno la verdad es que a partir de aquí. Las cosas comienzan a ponerse muy interesantes. De cualquier forma ahora observamos. Como Sumire va rápidamente a hablar con Sarada. Para explicarle lo que ha pasado. Diciéndole que Amado dijo. Que piensa que fue afectado por la omnipotencia. Además de reconocer que su memoria fue sobrescrita. Siguiendo las pruebas que tiene actualmente. A lo que Sarada simplemente dice. Eso es imposible. Incluso si le muestras a alguien. La foto de la familia Uzumaki con Boruto en ella. Las personas dicen que eso es una completa mentira. Ya que el hijo del séptimo es Kawaki. Y no tiene ninguna duda al respecto. Así es como mencioné. La omnipotencia hace que las personas. No puedan tener siquiera una duda de lo que se les dijo. Por lo que sin duda alguna. La capacidad intelectual que hay que tener. Para oponerse a la sobrescritura mental. Debe ser bastante grande. De cualquier forma. Sumire explica. Que si tú tienes los recuerdos bastante claros. No hay ninguna persona que pueda dudar de ellos. Ya que a final de cuentas. Todo el mundo cree en su propia memoria. Y no hay ninguna prueba que pueda contradecir esto. Aunque dice que esto es usualmente. Ya que en ese momento recuerdan el punto. En el que Sarada le pidió el favor a su padre. Ya que Sarada dice. Papá lo hizo. Él desafió sus propios recuerdos. Para seguir lo que su hija le estaba pidiendo. De esta manera ante la conversación. Finalmente vemos la aparición de Boruto. El cual dice. Sasuke. Nah. Mi maestro confió en mí. Dudando de sus memorias. Él dio su vida para salvarme. De esta manera vemos como finalmente. Sarada mira hacia atrás. Observando a Boruto. A lo que Boruto dice. Y también lo hizo por ti Sarada. En ese momento vemos como Sarada llena de felicidad. Se lanza hacia Boruto para abrazarlo. Teniendo un escenario bastante tierno. Aunque también lo que es un poco triste. Es que Sumire simplemente se queda viéndolo a lo lejos. Sabiendo que ese no es su lugar. Pero de cualquier forma es un poco sad para ella. Y bueno claramente. Boruto se encuentra muy sorprendido por lo que acaba de pasar. Ya que había pasado mucho tiempo desde que sentía afecto de alguien más. Debido a que hasta ahora la aldea de la hoja simplemente lo había rechazado por sus recuerdos modificados. Pero Sarada es una de las pocas que realmente lo recuerda. De esta manera Sarada un poco triste simplemente dice. Llegas tarde estúpido Boruto. Y Boruto finalmente le corresponde el abrazo a Sarada para decir. Lo siento. Ahora estoy en casa. Y de esta manera ahora si terminamos el episodio. Con el regreso de Boruto a la aldea de la hoja. Y las sospechas de ya varios personajes. Acerca del posible cambio de identidad que hubo entre Boruto y Kawaki. Pero bueno la verdad es que como dije. Este capítulo poco a poco nos va dirigiendo hacia los nuevos conflictos. De primera instancia reconociendo cuáles son los objetivos de los Shinjuu actualmente. Y las cosas sin duda alguna se van a poner muy interesantes. Por un lado creo que Jura el líder Shinjuu se va a encargar de enfrentar a Boruto y a Kawaki. Sobre todo porque tiene la necesidad de encontrar a Naruto. Así que tiene que buscar a Kawaki y su dimensión para intentar acceder ahí. Y obviamente este líder tendrá que ser rival de Boruto y Kawaki. Por otro lado tenemos a Moegi. Que también me pareció bastante interesante que quiera atrapar a Konohamaru. Además de que el Inoshikashou se va a integrar a este conflicto. La verdad es que se me hace súper interesante como estos personajes van a tener relevancia. Y vamos a ver si se encuentran a la altura del anterior Inoshikashou. Por otro lado también la cacería de Aida me encanta. Ya que ella al ser un ser supremo prácticamente. Que todos se enamoran de ella nunca había tenido una verdadera amenaza. Pero el hecho de verla sentir temor me pareció bastante interesante. Además de que obviamente se va a poner a prueba a Daemon. Para ver una batalla realmente impresionante. Y vamos a ver si Bug realmente está al nivel de Daemon. Ya que sabemos que hasta ahora él era uno de los personajes más poderosos que había en Boruto. Y bueno por último tenemos al Sasuke Shinjuu. Que va a ir por Sarada. Siendo un encuentro bastante interesante. Me pregunto si por ahí Sakura podrá integrarse a este conflicto. Pero bueno claramente también Boruto tendría sus razones para enfrentar a Sasuke Shinjuu. Tal vez podría ser Boruto y Sarada contra él. De cualquier forma se vienen combates y conflictos bastante importantes en un futuro. Pero ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Andrey Alejandro, The Loco Steve, Ice Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Doctor Blastoys, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Kaoyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.